Buenos días Nicolás, un fuerte abrazo y por intermedio tuyo un saludo a todo el país. Conectado a exitosa Perú, aquí también en Arequipa, desde el viernes, sábado, se agotaron las camisetas, se agotaron las bubucelas, yo pude comprar una felizmente, se agotó todo lo que tenía que ver con esta suerte de merchandising, de adornos, de accesorios para el fútbol, y luego se recuperaron, porque ayer en la noche nuevamente empezaron a vender algunos ambulantes, incluso muy tarde por calles del Centro Histórico, y lo propio muchos hinchas, se reunieron anoche a partir de las 7 de la noche alrededor de la Plaza de Armas, ahí estaban con banderas, con vehículos, con equipos de sonido, con sus bubucelas, con sus trompetas, con sus chicharras, alentando a la selección, eso fue ayer, y hoy hay un mercado, el mercado metropolitano, que en su fachada ha puesto una bandera de 7 metros por 5, de 7 metros de ancho por 5 de alto, una verdadera fiesta, incluso hay mercados, como el mercado Nueva Esperanza, que han decidido poner pantallas gigantes para los clientes, y puedan allí apreciar el partido de fútbol que arranca a la una de la tarde, como todos sabemos, una tremenda fiebre, emoción, fiebre por el fútbol, emoción por el resultado, una gran algarabía, muchos colegios a pesar del feriado han decidido realizar labores normales, y se ha visto a muchos jovencitos de edad escolar yendo a los colegios con sus camisetas, igual en centros de trabajo, en muchas ocupaciones, los amigos del volante con sus camisetas, una fiesta total, mi estimado Nicolás, aquí en Arequipa, esperando el momento del pitazo inicial del partido de hoy. Erupción Blanquirroja, se llama una de las barras más grandes, ¿no? Sí, la de Arequipa, sí. Sí, ahí estamos viendo imágenes, esas imágenes son, Cristian, de anoche. De anoche en la Plaza de Armas, Nicolás. Qué impresionante, ¿eh? Qué cantidad de gente. Qué maravilla. Qué maravilla. Eso es lo que necesitamos a la gente junta. En este momento, Cristian, la selección está saliendo ya del hotel con rumbo al estadio de Doha, donde se enfrentará exactamente, ya prácticamente dos horas, ya no falta nada, ¿no? Para el partido. O sea, van a trasladarse, tú sabes que hay un problema bien serio con el calor, pero ahí, hasta el estadio, por esa fantasía, lo que se puede hacer cuando tienes el dinero del petróleo, ¿no? Hasta el estadio tiene un sistema de ventilación frío para contrarrestar las temperaturas altísimas que hace en esta región, ¿no? Ahí están con mucho calor, Nicolás. Se decía que está encima de 50 a la intemperie y con el área acondicionada en el estadio. Están en un poco más de 20, 25 grados, pero aquí en Arequipa hay una elevada sensación de frío, uno de los días más fríos en la región, precisamente por la temporada y también por el incremento de las enfermedades respiratorias. Hay problemas, pero seguramente el calor por el fútbol va a hacer olvidar eso por algunos momentos. Así es, Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Información en vivo desde la provincia de Trujillo, donde los hinchas peruanos ya se encuentran reunidos en este punto de la ciudad, exactamente, Nicolás, en la avenida Papal, donde ya se encuentran acá apoyando a la selección peruana y justamente también me encuentro con el coordinador allí de la luchada, Brian, comenta los cuantos ahí que se esperan a la fantasía de hoy. Más de 2.000 personas, como el día de ayer cuando salió la caminata, salió en el mismo lugar de los balos papales, juntamos más de 2.000 hinchas. Bueno, también creo que son pocos, y ahorita esperamos a alcanzar el 2 o el 3.000, todos aquí son personas con la camiseta, somos Perú. Coméntanos el recorrido que se va a realizar el día de hoy, a previas del partido de Perú-Australia. Vamos a salir desde luego a los papales aproximadamente a las 11.40 de la mañana, casi 12, depende cómo le llegue la gente. Nos vamos a ir directamente de toda la avenida Juan Pablo, hasta la concha acústica, donde va a haber una pantalla gigante para presentar el partido. Bueno, vamos a hacer algunas paradas, Brian, coméntanos, nos mencionaba Puyo de los Juntos, la concha acústica aquí en la ciudad de Perú. Sí, la concha acústica queda por el estadio Manchiche, van a poner una pantalla gigante, y vamos a estar ahí presentando el partido con los instrumentos y toda la gente del aliento internacional para Perú. Bueno, se espera aquí que en el óvalo papal se sigan sumando más hinchas para apoyar a la selección peruana. Sí, esto es un comienzo, recién estamos empezando, nos vamos a reunir las y media y hay una cantidad excelente de músicos. Ya nos vemos en poco tiempo. Así es, Nicolás, y estamos escuchando las declaraciones de uno de los coordinadores de aquí, de la hinchada peruana, aquí en la ciudad de Trujillo, donde en breve nada más se va a estar realizando el banderolazo por las diferentes calles de Trujillo, como bien indicaba Nicolás. Esta es una previa, ¿no?, ante el partido de Perú versus Australia, y bueno, muchos de ellos están con los ánimos, ¿no?, de que Perú pueda clasificar ante este repechazo. Nicolás. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Estamos en vivo desde la Plaza de Armas, desde el mes jubilar tan importante para la ciudad imperial. Jaime y Costco, Jaime y Selección, estamos con los muchachos del colegio Trilzuna Barrita con la Selección. ¡Ey! ¡Vamos! 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 Este es el sentir de los muchachos desde la Plaza de Armas, es una fiesta. En un par de minutos se va a instalar la pantalla gigante por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco, Nicolás. De verdad, es una fiesta. Aquí le ponemos todos la camiseta de la Selección. Ciertas 4.000 personas. Este es el acero. Lo que tenemos entendido es por parte de los representantes de la empresa de Selección. Es importante, hay bastantes hinchas que están con las cartanas. ¿Cuánto gana Perú hoy? 3 a 1. 3 a 1. ¿Cuánto gana Perú? 3 a 0. 3 a 0. El frío intenso el día de hoy. Totalmente, pero vale la pena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Río Perú! A ver muchachos, ¿cómo vamos a cantar el gol de Perú el día de hoy? ¡Carajo! 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 ¡Muy bien! El mismo motocarrista también lleva la fiesta de la Selección con su gorrito y la bandera. y tu árabe. Somos árabes. Papá de Pumpa. Perú gana. ¿Perú gana? Ah, repite. Papá, ¿qué dice? Papá Pumpa. Estos árabes. Arabe. ¿Cuánto gana Perú? 2 a 0. 2-0, muy bien. Mucha expectativa en esta oportunidad. Amigos, buen día, estamos en vivo para exitosa. Comprando los polos de la selección peruana hoy día, muy animado. Claro, muy animado. Esperamos que la selección gane, que le meta 5 a Australia y que clasifiquemos al Mundial. Aunque los periodistas australianos han estado menospreciando esta selección. Bueno, es parte del show, es parte del show. Es parte de todo esto y esperemos que nuestra selección dé un baile, meta chocolate y ganemos. Mucha confianza, ¿verdad? Muchas confianza. Muchas gracias. Ahí están llegando señoras también a comprar los polos de la selección peruana. Mucha demanda el día de hoy en el cruce de Alzamora con Calvo de Araujo. Aquí la señora también comprando. Señora, comprando ahí los polos para los niños y se alentan a la selección peruana hoy. Claro que sí, hoy día gana Perú. Tienes que ganar. Así es. Mucha confianza. ¿Goles de quién? La Padula. La Padula. Claro. Muy bien, ahí vamos a conversar con el niño. ¿Cuántos goles? ¿Goles de quién? De la Padula. ¿La Padula también? Sí. Dale. ¿Ya estás puesto ya el polo de la Oreja Flores, el número 20? Deseo que Perú gane porque es como mirar a mi equipo favorito, ganar la mundial y entrar a Qatar. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que se vive aquí en la ciudad de Iquitos. Informó Marrillos para éxitos a Perú. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Para poderles informar desde Guánu con estos momentos en vivo lo que está ocurriendo en la plaza de armas. Así se está viviendo la antesala al partido entre Perú y Australia. Este partido decisivo que va a ser, obviamente, la clasificación de la selección para Perú y así se vive. Bueno, vamos a ver. Acá hay una banda que está entonando las canciones características de la selección. Y ya está instalada la pantalla gigante para poder apreciar el partido. donde toda la población totalmente gratis va a poder apreciar el partido. Así se vive. Vamos a tratar de conversar con algunos hinchas, con algunas personas que están acostadas en nuestra plaza de Huánuco para poder darle el aliento desde Huánuco a los muchachos de la selección. Están recibiendo la fiesta del mundo. Claro, ya ganamos. ¿Cuánto? 4 a 0. ¿Con cuánto ganamos? 2 a 0. 2 a 0, 4 a 0. Hay optimismo. Hay optimismo por la selección. Volvemos, volvemos con más información para todos desde Huánuco. ¡Adelante ustedes!